Hablando de los aeropuertos, están listos y prestos para afrontar el paso por el territorio nacional de la tormenta Isaías. Ya los aeropuertos nos estamos preparando ante el paso por el país de la zona de baja presión que posiblemente se convierta, o bueno, que ya se convirtió en tormenta tropical, posiblemente se convierta en huracán. En algunas horas señaló el director corporativo de comunicación de Aerodón, Luis López Mena. Agregó que ya se activaron los comités contra huracanes y los aeropuertos trabajan en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia y la ONAMED. Estamos validando el estado de la estructura, limpiando todos los trenajes y evaluando las disponibilidades de los equipos más críticos de los aeropuertos de la República Dominicana. O sea, que los aeropuertos están tratando de que todo marche bien y esperar que continúen los vuelos sin problema, digo, con menos problemas de los que ya se tienen. Por otro lado, la Junta Central Electoral ha suspendido las labores en el día de hoy. Hoy, atención, la Junta Central Electoral no va a estar laborando en todas las dependencias de ese órgano a nivel nacional en el día de hoy. Las juntas electorales en todo el país y la Junta Central Electoral no van a estar laborando. Suspensión de labores por la tormenta tropical, informamos que este jueves 30 de julio no se elaborará en todas las dependencias de la Junta Central Electoral a nivel nacional, reintegrándonos el viernes 31 en el horario normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También, a su vez, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRED, en otra información, también emitió el dato de que en el día de hoy el teleférico, en este caso ya el teleférico de Santo Domingo, no iniciará servicio a la hora acostumbrada. El teleférico ya siempre inicia bien temprano, pero debido a esta tormenta tropical, Isaías no estaría laborando en el horario normal. Informamos a los usuarios del teleférico de Santo Domingo que como medida preventiva por las condiciones climáticas asociadas a la tormenta tropical Isaías, en el día de hoy jueves no estarán dando el servicio a la hora acostumbrada. Una vez se normaliza el clima, retornaremos al servicio normal. O sea que si usted iba a utilizar el teleférico en el día de hoy, tiene que verificar y confirmar de que esté funcionando.